La Vieron Regresar Quiero verte, soy sincero porque tú nunca escuchaste mi verdad Quiero verte, confesarte que sin ti yo ya no tengo realidad Quiero verte, reprocharte que esto olvido una tortura sin final Quiero verte Quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepas que otro es dueño de tu amor Quiero verte hoy Habla mi corazón Sigue latiendo, viva siempre la ilusión Quiero escuchar tu voz Y revivir en un segundo nuestro amor Quiero verte porque siento que perderte es un pecado sin perdón Quiero verte porque siento que sin ti yo no he encontrado la razón Quiero verte en tus ojos revivir por un segundo nuestro amor sin rencor Quiero verte y arrancarme de una vez este dolor Preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte porque guardo aquí escondida una esperanza Por si acaso lo que tienes no te alcanza Porque nadie pudo amarte como yo Sé que estás aquí Quiero verte hoy Tienes que escuchar esta canción Yo quiero verte de nuevo y tener la suerte De poder besar tus labios y abrazarte firmemente Sinceramente, aún estás en mi mente En cada pensamiento de mi vida estás presente Y en Dios confío, para que me sacas de este lío Es que yo quiero tu calor, ya no quiero sentir frío Si tu nombre no soy nadie, mi mundo está vacío Quiero verte a mi lado y que se metes conmigo Quiero verte Preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte Porque guardo aquí escondida una esperanza Por si acaso lo que tienes no te alcanza Porque nadie pudo amarte como yo Eso no me importa, oye, eso no me importa